Tu mundo es el reflejo de tu conciencia. Si quieres descubrir el secreto de la creación, debes ir a tu conciencia. Te explico. Tu consciente es personal y selectivo, y tu subconsciente, el reino de la causa. Tu consciente genera las ideas, las imprime al subconsciente, éste las recibe y les da forma y expresión. Porque todo lo que tú sientes en tu consciente como verdadero, tu subconsciente simplemente lo acepta. Es así como por tu poder de imaginar y de sentir, y tu libertad de elegir, seleccionas la idea que abrigarás, la cual el subconsciente, como una orden, hará realidad. Sentir es el secreto, todo lo que siento es real, es real. Sentir es el secreto, usa tu derecho divino sabiamente, todo lo que siento es real, es real. El hombre que no controla sus sentimientos, puede imprimir en su subconsciente, estados indeseados, pero, no los contengas, no los suprimas, solo disciplina de abrigar los sentimientos de paz, los demás, déjalos pasar. Soy sano, es más fuerte que seré. Soy rico, es más fuerte que seré. Sentir que serás, es confesar que no eres, y lo que sientes que eres, siempre domina lo que quieres ser. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda manifestación, descansa en tu sensación de ser. No te preocupes por dificultades, tu tarea es sentir que eso ya es. Sentir es el secreto, todo lo que siento es real, es real. Sentir es el secreto, usa tu derecho divino sabiamente, todo lo que sientes real, es real. Sentir es el secreto, todo lo que sientes real, es real. Sentir es el secreto, usa tu derecho divino sabiamente, ¿cómo me sentiría si fuera sano? ¿Cómo me sentiría si fuera rico? ¿Cómo me sentiría si eso ya estuviera aquí? Otra vez. ¿Cómo me sentiría si fuera sano? ¿Cómo me sentiría si fuera rico? ¿Cómo me sentiría si eso ya estuviera aquí? Nadie a quien cambiar, solo a ti.